1, 2, 1, 2, 3, 1 Lola, te quedaste Lola, Lola, hoy te fue tu amor Lola, te quedaste sola Lola, hoy te fue tu amor Lola es el negro con el que tú serías Tuvo un problema blanco y miseria Fuiste a esconderte en casa de tu tía El negro lo sacaron en una ambulancia Lola, te quedaste sola Lola, hoy te fue tu amor Lola, te quedaste sola Lola, hoy te fue tu amor Lola, hoy te fue tu amor Lola, tú salías después con otro negro Era de la orquesta, no era el vino menos Un día en su barrio, él se lo llevaron Por marihuaneros, negro lo sacaron Lola, hoy te fue tu amor Lola, hoy te fue tu amor Lola, te quedaste sola Lola, hoy te fue tu amor Mi guitarrista favorito del universo Ale Marambio Lola, hoy te fue tu amor 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 Lola 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 Lola, Lola, quiero cantar Con la Lola yo quiero vacilar Con Lola yo quiero bailar Porque Lola es una chica espectacular Yo conocí a Lola cuando estaba en una playa Ella tenía una ropa de baño que era una raya Fui y le dije, ponte porque adoro Ten mucho cuidado que quema el sol Y Lola Gente Lola, Lola Lola, se te fue el amor Se te fue, se te fue Lola, se te fue el amor Ustedes me recuerdan mis compañeros de Ultratumba Con ganas Lola, te quedaste sola Ay mi Lola Lola, se te fue el amor Lola, te cansaste de tanto rollo Y te enamoraste Y te enamoraste del negro gollo No quería problema Querías una fiesta Cómo yo, yo eres dueño Cómo yo eres dueño Dueño de la orquesta Lola, te quedaste sola Lola, Lola Lola, eh oh Lola, te fue tu amor Lola, te quedaste sola Ay, mi Lola Lola Yo te he puesto amor 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 Gracias por venir, parece que no hubiera pasado tanto tiempo, muchísimas gracias por levantarnos la moral y el espíritu.